Una destacada participación en competencia nacional fuera realizada por el equipo femenino de minitejo del municipio en juegos realizados en Armenia, Quindigo. Pues participaban todas las delegaciones de diferentes ciudades, todos son de las cajas y nosotros pues nos fue bien, mucha, mucha participación porque eso es muy bonito allá la llegada allá en Armenia. Hay competencia de todo, tanto de minitejo, masculino, femenino, como voleibol, minifútbol, natación, eso hay de todas las modalidades allá, es una participación muy bien grande. Las barranqueñas obtuvieron el título de campeonas de minitejo al derrotar a su similar de Casanare. Nosotros le ganamos, la final nos tocó con Casanare, ya nos habían ganado ella para poder clasificar y ya nos ganaron, pero se dio la gracia de poder llegar a la final, a la semifinal y en la final se enfrentaron ya los cuatro equipos que quedaron, se enfrentaban los dos ganadores con los dos perdedores y nosotros le ganamos primero al Quindigo para poder participar, de quedar para el primer puesto y nos tocó con Casanare, Casanare también le ganó al otro de Huila y entonces entre los dos nos enfrentamos y le ganamos a ellos, gracias a Dios. Mechas y bocines, tremendo, para ganarles fue duro, pero gracias a Dios porque fueron a 27 manos, el que hiciera las 27 manos primero era campeón. No es la primera vez que este equipo femenino de minitejo se destaca en torneos nacionales.